Procedimiento para reemplazo de columna en GX-G8 Nos vamos a ubicar en nuestra puertita que está abajo de la pantalla Vamos a presionar del lado izquierdo y se va a bajar lo que es esta puertita Aquí tenemos nuestro incubador a nuestro horno Que en todo momento está a 25 grados centígrados Esto es para mantener la temperatura estable de la columna Tiene aquí su brochecito Lo levantamos Y vamos a levantar lo que es nuestra tapita Vamos a ver como tenemos nuestra columna Como las mangueras son de un material especial No se deblan tan fácil, por eso salió disparar lo que es nuestra columna Pero no pasa nada Entonces vamos a ubicar como primer instancia Vamos a desconectar Con cuidado Podemos empezar por cualquiera de los dos lados Pero como recomendado, primero izquierdo y luego derecho Vamos a tener nuestra columna ¿Qué vamos a identificar de nuestra columna? En la etiqueta viene una flecha Que nos indica el sentido del flujo de nuestra muestra, de nuestro reactivo Entonces tenemos que fijarnos que el sentido de la columna, de la flecha Sea el mismo que el de nuestra cajita Aquí nos está indicando que el sentido es hacia la izquierda Por lo que la columna también debe tener nuestro sentido al izquierdo Entonces, suponiendo que ya esté nuestra columna nueva Empezamos primero por el lado derecho Y al igual que con el filtro Este conector debe tener aproximadamente 2-3 milímetros en la punta Lo que es este pedazo de manguera acá Vamos a conectar Y vamos a empezar a enroscar Donde sentimos que ya esté duro Nada más un poquito más Porque es plástico con metal Y si lo forzamos se va a barrer nuestro conector Entonces conectamos de un lado Y vamos a proceder Esa es nuestra pantalla principal Vamos a presionar el botón que está la flechita para abajo Y nos van a aparecer estas opciones Vamos a presionar únicamente el botón que dice POM Vamos a tomar una gasa Y vamos a presionar POM Entonces nosotros debemos de percibir internamente Cómo se va a empezar a llenar el líquido Y va a empezar a saltar líquido Esto quiere decir que no está tapada nuestra columna Y que está bien Apagamos lo que es la bomba Y vemos que no haya ningún líquido por aquí Entonces, ese es el primer paso Ahora vamos a conectar el lado izquierdo Igual donde topa Un poquito más Listo Vamos a Vamos a tomar un Una sanita Un papel de baño Y vamos a A colocar encima Lo que es nuestra columna Vamos a presionar De nuevo a cuenta POM Para que es la sanita O el papel Para ver Para lograr percibir Que no haya ningún Ningún goteo Y al igual que en el cambio de filtro Debemos de percibir Nuestra presión Lo más parecido A nuestro Inspection report Que en este caso es 7.8 El equipo nos está dando 7.5 ¿Qué quiere decir esto? Que no se colocó En un 100% De manera correcta Lo que es la columna Porque deberíamos de tener Una presión Igual o mayor A la de la inspección report Entonces vamos a apagar Nuestra bomba Desconectamos el lado izquierdo Que es el que Regularmente da problema Y reconectamos Con cuidado De no apretar Demasiado Y vamos a A encender nuevamente Lo que es nuestra Nuestra bomba Lo dejamos Unos segundos más Vamos a A tener que percibir Si Entre este Conector O este Conector Que no está saliendo Nada de líquido Si vemos que Nuestra zanita Está seca Y Nuestro Conector Está Y Nuestros Conectores Están secos Quiere decir Que colocamos De manera correcta Nuestra Columna Pero como estamos Haciendo un Reemplazo De una pieza Vamos a tener Que hacer un Procesor extra Entonces vamos a Colocar nuestra Columna Apagamos la bomba Vamos a Colocar la Columna En su base Cerramos la Bandeja Y ponemos De nuevo A cuenta El broche Entonces Vamos a Proceder A abrir Ahora Esta puertita En el caso Del G8 Tenemos En este lado Nuestra Drain Valve En el GX La tenemos Por debajo Pero va a ser El mismo procedimiento Nos vamos En la pantalla Principal Al botón Que dice Maintenance Un reagent Y hay un Botón Que dice Deflush Vamos a Presionarlo Una vez Nos dice Que abramos Nuestra Válvula De drenaje 90 grados De este modo Le vamos Le vamos A dar Ok Ok Y este procedimiento Va a tardar Un par De minutos Entonces Una vez Que termine Nuestro procedimiento Nos va a decir Que cerremos La drain valve Que es La que abrimos Otra vez La cerramos Igual Hasta donde tope No hay que forzarlo Cerramos Nuestra bandeja Y nos Ubicamos En la pantalla Del equipo Vamos a Presionar Exit Exit Y Nos vamos A volver A ubicar En lo que es En la pantalla Principal Presionamos De nueva cuenta El botón Que está Para abajo Nos aparecen Estas opciones Y vamos a Presionar Comp Vamos a Ver como La presión Va a empezar A subir Y veremos Que ya Nuestra presión Está Como Anteriormente Estaba Este procedimiento Sirve para Eliminar Burbujas En nuestra Línea De Trabajo Entonces Ahorita Ya podemos Concluir Que nuestra presión Está bien Hicimos El reemplazo Bien Incluso Así Funcionando Podemos Abrir La bandejita Y vamos A observar Que no hay Ninguna Clase de derrame No hay Ningún Liqueo Entonces Hicimos Un reemplazo Correcte De colombia Entonces Apagamos La Bomba Y Cerramos Nuestra Nuestra Bandeja Siempre debe Ser Cerrada Listo Cerramos Nuestra De 在 De 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 Gracias.